existen dos imágenes que no se mostraron en el tráiler de sonic 3 la película que si se mostraron en otros avances los cuales antes se veían con una muy mala calidad pero ahora tenemos esas dos imágenes en calidad 4k donde logramos ver el cuerpo de shadow como también los portales que crea el ser de la vida definitiva muchas personas interesadas en las películas de sonic sinceramente no se emocionan igual con los juegos pero después de que nos mostraron un dlc de sonic cross shadow generations basado en sonic 3 la película muchos voltearon a ver al juego con un mayor interés este dlc no se va a estrenar con el juego pero sí días antes del estreno de la película y al ver que su gameplay se basa en el mismo sitio de tokyo donde sonic y sus amigos se enfrentaron al shadow surgió la duda de si este dlc traerá spoilers de la película pero en una entrevista han dicho que la única razón por la cual hicieron este dlc es para que nuevas personas se animen a ir a ver la película y que igualmente una vez terminen de ver la película muchos querrán jugar con el shadow de la película es por eso que existe este dlc y en cuanto a la historia que veremos en este dlc han dicho que no tiene relación alguna con la película lo único que veremos similar es esta zona inspirada en la película en donde el equipo del juego salió a investigar la zona para recrearla lo más parecido posible y que el estudio estuvo muy motivado ya que donde se desarrolla el juego es igualmente en tokyo en otras noticias se ha revelado el libro de mad lib de sonic 3 la película tal y como ha pasado con las anteriores películas de sonic que también han tenido una versión de este libro el cual es un libro que trata de jugar con las palabras y crear tus propias historias como también se ha mostrado la novela de sonic 3 la película igualmente como ha pasado con las anteriores películas del erizo y ya para finalizar a finales de noviembre suelen celebrarse los masis día de acción de gracias donde es muy común ver gigantescos globos de personajes muy populares y como ya ha pasado con sonic anteriormente se espera ver en este desfile algo relacionado a sonic 3 la película será que veremos un globo gigantesco de shadow háganmelo saber y nos vemos hasta la próxima más